¡Presidente! 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 Ahora sí, mi gente, vamos todos a votar este 2 de junio, porque estamos seguros que será el mejor alcalde de nuestra hermosa paprieta, ¡Carlos Batista! Por ahí se oyen los rumores de un hombre que está llegando al corazón de la gente que ya lo estaba esperando, pues dicen que trae propuestas para sanar cualquier grieta que han dejado en el pasado en nuestra bella guaprieta, ¡Es Carlos Batista! ¡Es Carlos Batista! Hay que estar bien abusados pa' no perderlo de vista, ¡Es Carlos Batista! ¡Es Carlos Batista! Pues dicen que en los rumores que es el mejor de la lista, ¡Y ya lo saben! ¡El mejor presidente para guaprieta, ¡Carlos Batista! ¡Honrado de nacimiento, trabajador y empresario! Le gusta llegar primero, algo que siempre ha logrado, por eso aquí en Agua Prieta necesitamos su vato, Batista es el alcalde que hemos estado esperando. ¡Es Carlos Batista! ¡Es Carlos Batista! ¡Es Carlos Batista! ¡El alcalde que sabemos que es el mejor de la lista! ¡Es Carlos Batista! ¡Es Carlos Batista! ¡El mejor de la contienda! ¡No tenemos muchos de vista! Porque por mucho, por mucho, es mejor encontrarse una buena mujer como la mía, que sacárselo lo tenía cien veces, ¡de verdad! Por ahí se oyen los rumores de un hombre que está llegando, al corazón de la gente que ya lo estaba esperando, ¡Pues dicen que trae propuestas para sanar! ¡Pues dicen que Dios creó! ¡Ante ustedes y con toda la humildad, respeto y cariño, yo, Carlos Batista, me quito el sombrero las veces que quieran! ¡Dios las bendiga y gracias! ¡Gracias! ¡Y recuerda, Juan Prieta! ¡Salir a votar este 2 de junio por el mejor candidato a la alcaldía, Carlos Batista!